Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Vamos a conocer la historia de un emprendimiento social bien interesante. Joan Pinillos, presidente de Arte Sanas, está con nosotros. Este es un emprendimiento, dice, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades. Él es arquitecto, pero nos va a contar por qué está en este interesante emprendimiento tan bonito. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿desde cuándo en Artesanas? Porque es Arte y Sanas con mayúsculas. Sí, exactamente. Como que el arte te sana. Exacto, exacto, esa es la idea. Nosotros empezamos hace más o menos un año y medio con mis hermanas a raíz de la enfermedad de una de ellas. Nos dimos cuenta que el estado emocional de las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica es muy importante en el desarrollo de esta enfermedad. Y probamos varios modelos que podíamos seguir como para que se sienta mejor y descubrimos que la billutería funcionaba muy bien. Le daba alegría, le daba tranquilidad, se concentraba en el armado y no en los dolores. Entonces pensamos que podía esto desarrollarse. Participamos en un proyecto en la Universidad Pacífico, ganamos un concurso y a raíz de eso nos dimos cuenta, sí, efectivamente, esto puede funcionar para cualquier paciente que tenga una enfermedad así. Y empezamos el emprendimiento. Acabamos de terminar el primer ciclo con 12 pacientes. Estas pacientes por dos meses han estado desarrollando los modelos de billutería, que son modelos únicos, ya que las piezas que utilizamos para la fabricación son donadas. O sea, ¿hay un entrenamiento de por medio con los pacientes? Sí. Durante las primeras sesiones se les enseña a usar las herramientas, porque son para personas que nunca han hecho ningún tipo de manualidad. Cualquiera que tenga capacidad de movimiento puede intentar. Se les enseña el uso de cada una de las herramientas, cuáles son los materiales, se les muestra algunos modelos y estos modelos ellos los replican. Los replican en los talleres y se llevan unos para sus casas. Entonces, durante toda la semana están trabajando los modelos y el fin de semana siguiente regresan al taller, los entregan y nosotros nos encargamos de la comercialización de los modelos. Y una vez puesto ya en el mercado, vendido la joya, ¿cuánto le corresponde por haber trabajado? Bueno, es más o menos 40%. Hay diferentes niveles de collares. Hay los collares más básicos que cuestan 35 soles y los collares un poco más elaborados que cuestan 45 soles. Y un porcentaje va para ellas directamente y otro porcentaje sirve para comprar las cadenas, los ganchos, todo lo que... Y piezas para otras personas. Exacto. Entonces... Es como que se reinvierte permanentemente el dinero. Sí, sí, sí. Y también hacemos un proceso de búsqueda de que cualquier persona pueda donar sus joyas en desuso o joyas que estén rotas o que estén mal logradas, el arete que ya no tiene par. Las donan. Tenemos unos talleres con otros voluntarios que nos ayudan a desarmar los collares, a sacar las piezas, a limpiarlas, como para que ellas puedan tener insumos para producir los nuevos collares. ¿Cuántas personas están involucradas en este proyecto tan bonito? Bueno, los voluntarios somos aproximadamente 15. Estamos recibiendo voluntarios nuevos porque nos hemos dado cuenta de que... Al principio teníamos un poco de miedo porque a veces tratar con personas que tienen alguna enfermedad, sobre todo de este tipo de enfermedades degenerativas, uno puede sentirse muy involucrado, pero nos dimos cuenta que no, que en realidad tanto ellas como nosotros después de los talleres estamos felices, tenemos una nueva perspectiva de la vida. Y son útiles, ¿no? Sí, por supuesto. Ellas, o sea, son personas que de repente han tenido que dejar de trabajar por su enfermedad y ahora encuentran en esto algo que de repente no reemplaza su trabajo, pero que sí les da un ingreso y se sienten mucho mejor, ¿no? ¿Cuántas piezas o cuántas joyas puede estar elaborando un paciente al mes? Por sesión. Bueno, en la sesión pueden hacer entre dos o tres piezas y para su casa se pueden llevar para hacer entre ocho y diez. Pero al mes, ¿cuántas más o menos pueden producir en promedio? Cuarenta, cincuenta piezas. O sea, es un ingreso considerable para alguien que de repente ya no está trabajando, ¿no? Y no recibe, ¿no? Y no tiene que... no puede hacerlo en su casa, ¿no? No tiene que salir a algún otro lugar solamente a la sesión, ¿no? Qué bueno. Bueno, quiero que des el fanpage en estos momentos, por favor, y todos los teléfonos o todos los datos que quieras dar para que de esta manera tanto las personas que quieran involucrarse como voluntarios, los que quieran donar piezas y también aquellos que quieran ingresar, pues, tengan un problema, un tipo de enfermedad X, quieran también involucrarse. Claro. El fanpage es Vive Artesanas. Estamos en Facebook en Vive Artesanas. Nuestro email es infoartesanas arroba gmail punto com. Ahí nos pueden escribir si es que desean, si es que conocen a alguna persona que tiene una enfermedad. Hemos estado trabajando con la Asociación de Esclerodermia. Si es que tienen alguna enfermedad degenerativa y que tienen capacidad de movimiento, pueden ir ahí. Si alguien está interesado en participar como voluntario, puede hacerlo para las sesiones de desarme o para las sesiones con los pacientes. Y también pueden acercarse a la calle Narciso de la Colina 183 en Miraflores para donar sus piezas en desuso. Y ahí tenemos un showroom donde pueden comprar los productos. ¿Hay alguna actividad próxima a realizarse en estos momentos? Si quieres reconocer. Sí. El 17 de agosto va a haber un taller de desarmado en Miraflores también, en el Cordon Bleu. Ahí vamos a explicar un poco más cómo uno puede participar en los voluntariados y también pueden comprar la billetería. Quiero que muestres, por favor, cerrando la entrevista, quiero que muestres eso que es un collar. Este es uno de los collares. Qué bonito. Estas piezas de acá son las donadas. Acá aparece la historia y la firma de cada una de las artesanas, ¿no? Que Dios te bendiga porque cada una de ellas lo hace con mucho cariño y con mucho amor. Qué lindo, realmente. Me encanta la historia. Y esto, esa es otra pieza. Y todas vienen en esa presentación, en su bolsita, ¿no es cierto? Qué lindo. Muy bien, yo realmente te felicito. Felicito a todo el equipo por ser tan solidarios y por darle una esperanza de vida a las personas, ¿no? Finalmente eso es lo que estamos dando. Sí, esa es la idea. Bueno, cuenta con nosotros para difundir todas las actividades, así que por favor, repite el fanpage para que las personas colaboren con ustedes. El fanpage es Vivi Artesanas, el mail es infoartesanas.gmail.com Muy bien, gracias por venir. Muchas gracias. Felicitaciones al equipo. Muchas gracias. Amigos, una pausa, volvemos con más historias.